Música Bueno, las mujeres son las que trabajamos más, ¿sabes? Trabajamos más y yo... Yo como mujer en mi casa soy el sostén de todo, ¿verdad? Mire, yo me levanto a las 5 de la mañana, ya despierto a los niños, a mis nietos, porque ahora estoy encargada de mis nietos. Entonces yo los alito, yo me baño primero, después los niños, después buscarles qué, darles desayuno. Siempre estamos trabajando, buscando el pan de cada día. ¿Siempre? Siempre. Porque la mamá nunca puede decir no puedo, siempre tenemos que poder para los hijos. Soy madre de 5 hijos varones y me tengo que salir por lo menos a las calles a vender también. Bueno, comienzo desde las 5 de la madrugada para levantar a los niños, a los que tengo para estudiar, mandarlos a clase, darles de desayunar, después alistarme yo para salir a las calles, alistarme productos, salir a las calles a vender, pues acá. Como están matando a las mujeres, las están maltratando y esto está feo, no me gusta. Exijo respeto, que respeten a la mujer y que ya dejen de estarlas matando. No, 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 ya que pare esto, ya que ya se acabe todo esto. Es que nos cuidemos entre nosotros las mujeres mismas. Así es. Es algo realmente preocupante, porque vemos que el tema de la violencia hacia la mujer cada vez se incrementa. Cada vez la mujer en su casa tiene más inseguridad, hasta en su propia casa, podemos decir, porque antes decíamos que la inseguridad pues era en la vía pública, en la calle, en los discos, que quisiéramos decir, pero vemos que también la inseguridad ha llegado en las casas, en los hogares de las mujeres. Estas mujeres que están dejando familias, que están dejando hijos en la infandad, o sea, y es preocupante. Hacemos un llamado tanto a la sociedad civil, pero también al Estado de buscar la manera como parar este índice de violencia hacia las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!